Bueno, Club Master, quería mandarle un saludo muy grande de acá del estadio, a toda la gente, bueno, a los organizadores y bueno, también a los chicos, mandarle un saludo, que pasen al lindo cada vez que se junte, bueno, me ponen muy contento que se junte y que hagan todo eso por los chicos. Así que, un saludo.